15 años Estaban en la conquista cuando el marido llegó ¿Qué estás haciendo Martina? Que no estás en tu color Aquí me he estado sentada, no me he podido dormir Si me tienes desconfianza, no te separes de mí ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo que en el corral relincho? Este caballo es muy tuyo Tu papá te lo mandó Pa' que fueras a la boda De tu hermana la menor Yo pa' que quiero caballos Si caballos tengo yo Lo que quiero es que me digan ¿Quién en mi cama durmió? En tu cama nadie duerme Cuando tú no estás aquí Si me tienes desconfianza No te separes de mí Y la tomó de la mano Y a sus papás la llevó Suegros, aquí está Martina Que una traición me jugó Llévatela tu mi yerno La iglesia te la entregó Si una traición te ha jugado La culpa no tengo yo Hincadita de rodillas Nomás tres tiros le dio El amigo del caballo Y por la silla volvió